No Solo Delfi, episodio 27 Bienvenidos a NoSoloDelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delfi. Mi nombre es Johnny Suárez, experto en Delfi, y MVP de embarcadero en Colombia. Y al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, formador de Delfi, y también MVP de embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana? Pues la verdad es que la semana ha sido un poco complicada, sobre todo personalmente. Pero bueno, ya ha pasado todo, ya la vida continúa, intentando tener la cabeza ocupada. Y nada, adelante con mucha fuerza y energía, y empezando de nuevo o continuando los diferentes proyectos que había tenido que dejar aparcado por diferentes cuestiones. Y bueno tú Johnny, ¿qué tal tu semana? Bien Emilio, por acá pues esta semana varios compañeros te mandamos un abrazo por la situación personal que has tenido que pasar. Esperamos que tu ánimo vaya mejorando, ¿no? Sí, claro que sí. Poquito a poco, pero ya vamos para arriba. Ok, bueno. En cuanto a mi semana, una semana de trabajo, más facturación electrónica. Ahora implementando notas débito y notas crédito, que fue el tema que hablamos hace poco, ¿cierto? Y también sobre servicios de Android, pues entendiendo sus entrañas en cuanto a los servicios de Android manejados desde Delfi. Ajá, entonces estás haciéndote un crack, ¿no? Un especialista, tanto en facturación electrónica como en servicios Android, ¿no? Sí, por estos días sí, porque resulta que este tema de los servicios Android tienen algunas cuestiones distintas, donde uno creería pues que, por ejemplo, cuando uno trabaja con servicios de Windows, funciona la cosa como muy fácil, ¿no? Y en cambio con servicios de Android siempre tiene sus escuetos, sus metederos por ahí y hay que tener en cuenta varias cosas que, pues, más adelante podemos hablar de ellas, ¿no? Perfecto. Y de facturación electrónica, ¿qué más tienes que hacer con todo lo que tienes ya hecho? Bueno, resulta, pues, el tema de notas débito. Aquí en Colombia casi todos los softwares de RP, me imagino que en todas partes también. Si uno va a hacer, por ejemplo, una nota crédito, es para subirle, para bajarle el precio a la factura, porque es, por ejemplo, hubo pago oportuno, o por ejemplo, por X o Y motivo, un producto llegó malo, entonces toca hacer la nota crédito. Pero resulta que acá, o sea, normalmente uno lo que hace es bajar el valor al total de la factura y ya. Entonces, resulta que ahora se han inventado que las notas crédito también por obligación deben tener un ítem. Entonces, era un poco enredado el concepto, porque si yo, o sea, si yo voy a hacer de pronto una devolución, sí tiene ítems, pero una nota crédito con ítems suena como extraño. Entonces, resulta que al final se concretó que deben ser, o sea, los ítems deben ser conceptos, simplemente. Entonces, además de la descripción de la nota crédito, por qué se está haciendo, entonces en el ítem colocar esa misma descripción y pues así quedó. Entonces, tocó hacer, digamos, no tocó hacer todo lo que se pensaba hacer que era, pues, como prácticamente un documento como devolución, sino que simplemente la nota es un ítem más. Entonces, solamente eso y lo mismo por las notas débiles. Aquí tiene un poquito más de cosas, es decir, una nota de crédito o más bien, en este caso, son facturas rectificativas. Lo que hay que hacer es poner, decir al principio que es una rectificación de la factura y poner toda la descripción de la factura anterior con todos sus ítems y demás. Y después decir el motivo de la rectificación, es decir, por un cambio de importe o lo que sea, una devolución completa, lo que sea. Yo creo que por allá van orientando la cuestión, sino que acá de pronto no estamos muy acostumbrados a hacerlo de esa manera, pero creo que hacia allá va orientada el objetivo del gobierno. Claro, una factura, una vez que se ha emitido, no se puede tocar. Entonces no puede ni subir ni bajar el precio. Ahora tienes que hacerle la devolución por algo. Entonces, bueno, pues ahí está esa nota. Sí, no, es que, o sea, por ejemplo, el documento de devolución sí existe aquí, ¿no? Uno tiene que colocar todos los ítems y colocar cada uno, pues, como la devolución como tal. Pero ya como factura rectificativa no existe así como tal, sino que hacen notas débito, crédito, es como noticas ahí y ya. Sí, parecido. Pues ahí también creo que hay notas de crédito y de débito, pero se pueden hacer, creo recordar, dentro del mismo trimestre. Fuera del trimestre no te dejan hacer notas de crédito como tal, que son como pequeñas devoluciones, que es lo que estás comentando. ¿Por el cierre? Sí, antes de hacer el cierre trimestral. Sí, no, eso es... Bueno, ¿y qué tal tu semana? ¿Qué más? Bueno, personalmente, pues, empacando porque nos vamos a trastear de casa acá. ¿Trastear o trasladar? Trasladar, exacto. Ahí se dice trastear, ¿no? Sí, se dice así, trastear. Sí, vamos a trastearnos. Que me gusta aprender palabras nuevas. Sí. Sí, yo también he aprendido bastante eso. Entonces, sí, nos vamos a cambiar o trasladar o trastear de casa. Y pues los tenemos que ir empacando, nosotros vamos empacando todo, ¿cierto? Para que no nos coja, pues, el día con el tema. Y los gatos, pues, están ahí asombrados con tanto cambio. Ellos, desde que viven con nosotros, siempre hemos vivido en este apartamento. Entonces, ahora están aterrados de ver todo cambiado. Ellos se estresan con eso. No comprenden cómo es posible que uno esté invadiendo sus espacios. Claro. Y quieren, pues, lo miran a uno raro. Y ahora cuando te das cuenta de que hay muchísimas cosas en tu casa, ¿no? Sí, uno cree que eso es empacar eso y ya. Y resulta que eso hay una cantidad de cosas impresionantes. Y eso, pues, que siempre estamos como organizando la cuestión. Nosotros llevamos ya unos días a la oficina nueva y todavía no hemos desempacado todo. O sea, que es horrible. Es horrible. Sí, y aparecen cosas que uno ya las daba por perdidas. En fin. Sí, sí. Así es. Pues bueno, Johnny, vamos a... Esta semana creo que sí tenemos noticias, ¿verdad? Vamos con alguna de ellas. La sección de noticias, que es desarrollo web con JS y RAD Studio. Hicieron un video, pues, de los que hace Fernando Rizato sobre el Delphi Academy. Donde muestra cómo hacer Node.JX trabajar de la mano con RAD Studio, con RAD Server, ¿no? Entonces, es un video muy interesante de los que habíamos anunciado que iban a empezar a sacar durante estas fechas. Y, pues, la verdad, está bastante paso a paso. Si uno quiere aprender RAD Server, es una buena referencia. Lo que me impresiona de pronto un poco es que veo los videos. Por ejemplo, ese video que estoy mencionando, que vamos a dejar las notas en el programa. Tiene como 61 visitas solamente. La verdad es que sí deberían tener más porque la calidad de información que hay ahí es demasiado buena. Entonces, pues, les recomiendo esa parte, ¿no? La de desarrollo web, ¿verdad? Sí, la de desarrollo web. La verdad que tiene muy poquitas visitas porque es lo que tú dices. Son videos de YouTube donde puedes ver, pues, mucha información. Tanto esa de desarrollo web con JS y RAD Server. Como la otra que también vamos a poner en las notas del programa del cliente web con XJS. Son dos proyectos muy interesantes. Dos videos muy interesantes. Y es lo que tú comentas. En una tiene 60 y poco o 61 visualizaciones. No salía. Por fin me han salido. Pero la otra tiene 23 nada más. O sea, son poquísimas. Son poquísimas y tampoco podemos decir que tenga muy pocos días. Es decir, lleva ya desde el 11 de mayo, pues, tres días ya activos. Que no estamos hablando de pocos días. El otro del 9 de mayo. Entonces, un fin de semana por medio también. La gente normalmente suele estar con YouTube y viendo cosas interesantes. Así que una de dos. Audiencia. Respondernos, ¿no? O no es interesante JS, tal como lo pensamos. O no es interesante RAD Server. Una de dos. No sé yo. ¿Qué pensáis en decirnos? Esperamos que pongáis algo en los comentarios, ¿vale? Porque la verdad que debería tener más, ¿vale? Yo colocaría una tercera opción. Que sería, o no conocen el canal de embarcadero para Latinoamérica. Porque he notado que los, por ejemplo, el Delfi Academy, cuando estaba en el embarcadero, en el canal de embarcadero normal, sí tenía más visitas. Pero cuando lo pasaron a embarcadero a Latinoamérica, de pronto es que no tiene bastantes suscriptores. O la gente pensó que era el mismo canal y no se ha suscrito, no le llega la notificación o algo. Por ejemplo, suscriptores tienen 237 suscriptores, ¿vale? Que no son tantos para que estamos hablando de embarcaderos Latinoamérica. Es decir, ellos tienen una base de personas muy grande. Nosotros, por ejemplo, no solo Delfi, hemos superado los 100 suscriptores hace poco. Y nuestro canal es el boca a boca. Es decir, no hay mucha, no tenemos mailing, ni bases de datos, de correo electrónico, no tenemos nada. Solo por el boca a oreja que está viendo y por el trabajo que estamos realizando, pues la gente se está apuntando en nuestra página web. Que no quiere decir que después de escucharnos no escuchen más de 100 personas. Pero apuntada en nuestra plataforma, donde nosotros avisamos cuando ha salido el podcast, avisamos sobre cosas que van apareciendo y demás, pues no llega a poco más de 100, ¿vale? Bueno, orgulloso que estamos de más o menos tener casi igual que tiene el YouTube Embarcadero Latinoamérica. Pues no nos agrada mucho tener tanta gente detrás, ¿no? Sí, claro, es algo que nos motiva día a día, ¿no? Después también ha habido un parche, ha aparecido un parche a lo largo de estos días para RAT Studio y es referente a iOS, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejar un enlace donde vais a tener acceso para esos parches para que arregla varios bugs, ¿de acuerdo? En total, pues hay unos cuatro bugs arreglados y bueno, se explica a cada uno de ellos qué es lo que hace, ¿vale? Exacto. Sí, yo pensaba explicar por lo menos uno que es el FileNoteFound, livecache.dylif, que son como las bibliotecas de iOS, ¿no? Es como traduciéndolo a nuestro Windows sería como la de LL, como eso, del SDK de iOS. Eso sucede cuando el iOS es 11.3. Entonces, eso es una de las cosas que soluciona ese parche. Es normal porque como todos los días siguen saliendo actualizaciones de estos sistemas operativos móviles, entonces puede suceder este tipo de cosas. Pero entonces lo bueno es que Embarcadero está ahí en la juega colocando todo el tiempo, los parches que sean necesarios para que podamos acceder a ellos rápidamente, ¿no? Vale, por eso es bueno tener las últimas versiones de Delphi. Sí, usamos iOS y Android, ¿verdad? Sí, así es. Para trabajar con Win32, Win64 no es tan imprescindible tener las últimas versiones y demás. Pero si tenemos clientes y demás con Android y con iOS, yo creo que es casi indispensable poder tener esto. Sí, exacto. Sí, es algo que tenemos que mantener actualizado y pues si no, se nos suceden unas cosas extrañas y nos pueden hacer perder tiempo y demás, ¿no? También es cierto que, bueno, lo que yo veo es que una aplicación Win32 está un poquito más desvaluada que una aplicación iOS y Android, ¿vale? ¿Devaluada en qué sentido? Te pagan menos por una aplicación Win32, ¿vale? Porque la impresión es que como casi está casi todo hecho, pues la impresión que tiene la gente es como ya casi todo está hecho, pues no se paga tanto. Una aplicación que tenga login, que tenga cálculo de factura, lo que sea, ¿no? Pues no pagan tan, digamos, no vamos a decir bien, ¿de acuerdo? Porque al final nosotros trabajamos por horas, ¿no? Pero les cuesta mucho más trabajo o más daño el pagarlo, la de Win32, que una app de móvil, ¿de acuerdo? Sí, es cierto. No sé, será como que ahora está la de moda y, bueno, pagamos lo que hay que pagar, ¿no? Porque tú vas a cualquier desarrollador, iOS y Android, y los precios son elevaditos, ¿me comprende? Sí, ¿cómo ir a hacer este asunto cuando salga el sistema operativo que están haciendo que se llama Fucsia? Ahorita le llaman Fucsia en Google, que es un sistema operativo que va a servir para las dos plataformas, supuestamente, ¿no? Creo que es uno de los proyectos, pues, que tienen ahí, donde uno hace el programa para Fucsia, y eso nos va a servir tanto en escritorio como en móviles y tablets y todo. No sé cómo ir a ser, pues, ahí el tema de que estás hablando del avalúo, del precio, ¿no? Como tal. Vamos a ver, a ver qué va ocurriendo. No tenemos que ir adaptando. Bueno, otra cosa que vi por ahí, pues, no es noticia como tal, sino una cosa curiosa esta semana, fue que hicieron un evento donde muestran lo que está trabajando Android o Google para Android, y mostraron Android P. En este momento estamos en Android O, que sería Oreo, ¿cierto? Y se sabe que la P, pues, no se sabe qué dulce irán a sacar con la P, pero ya le llaman Android P, ¿cierto? Entonces, mostraron un tema ahí del asistente de Google, que ya va a tener inteligencia artificial, y mostraban un ejemplo donde el robot, o el asistente de Google, sacaba una cita en la peluquería y hablaba de manera natural con la persona que le contestó. Y la persona que le contestó, pues, prácticamente no se dio cuenta que estaba hablando con una máquina. Entonces, esto, pues, fue impresionante por la inteligencia que tiene. Le decía, mira, es que necesito una cita para el día 23 de mayo. Entonces, la chica del otro lado le decía, pues, tenemos citas entre las 2 y las 4. Y el asistente le decía, uy, pero, ¿no tendrás de pronto entre las 10 y las 12? Y la pelada, la otra chica le contestaba, pues, depende de lo que te vayas a hacer, si te vas a hacer las uñas o a peluquearte o qué es lo que vas a hacer. Entonces, la asistente le dijo, no, pues, yo solo quiero que me peinen el cabello y nada más. Ah, entonces, la otra pelada le dijo, no, pues, entonces, listo, a las 11 de la mañana puede ser. Ah, y hubo un momento muy gracioso porque le dijo, no, déjame, yo busco aquí en la agenda. Y el rodó le contestaba, uh-huh, decía, uh-huh, como esperando. O sea, es tan impresionante que no se dio cuenta que estaba hablando con una máquina. Y, pues, esto sí es gracioso, pero eso causa un poco de temor, ¿no? Un poco de miedo porque... Poco no, mucho. Sí, es bastante impresionante lo que hicieron con este tema de inteligencia artificial ahí. Pues, hay que tener muy presente la diferente API que tiene Google. Por ejemplo, bueno, yo sé que existía, pero no lo había hecho mucha cuenta. Y de ahí una API para reconocer OCR que funciona muy bien. Es decir, tú le subes la porción de foto o un texto dentro de esa foto y te lo devuelve el resultado súper, súper fácil. O sea, súper bien. Es muy bueno para sacar números, letras. Por ejemplo, le haces foto a cualquier cosa y te devuelve el texto que viene dentro. ¿Me comprendes? OCR es un OCR muy avanzado. Azure tiene el suyo y no funciona tan bien como el de Google. Sí, es que Google tiene esa parte muy avanzada. Tiene muchísimos datos de todo lo que usa la gente, ¿no? Incluso creo que es capaz de traducir lo que nos estás contando. Sí, sí, también traduce. Lo hace para traducir. Ese OCR lo usa sobre todo para poder traducir las cosas. Pero el tema de traducción no lo lleva tan bien como el tema extraer información, convertir a carácteres una imagen. ¿Por qué? Porque ellos siempre usan mucho el CAPTCHA. No sé si lo has visto, ¿no? El CAPTCHA. Sí. Y lo usaban eso. Ponían dos imágenes. Una, que él sabía cuál era la respuesta. Otra, que él no sabía cuál era la respuesta, sino que la intuía. Y claro, tú lo tenías que validar. Las personas lo tenían que validar a dos partes. Entonces, claro, así es como ha ido aprendiendo esa inteligencia artificial. A partir de las CAPTCHA de la gente. Ahora están haciendo con los objetos, con fotos de dónde hay un coche, etcétera, etcétera. No sé para qué, pero lo están usando ahora. Algún fin tendrá también, ¿sabes? Para reconocer objetos en un lugar, ¿sabes? La información del CAPTCHA la están usando para alimentar la máquina, la red neuronal de ellos. Así es. Es decir, no sé, a lo mejor será lo que a mí se me ocurre, ¿no? Las cámaras de vídeo, o sea, las cámaras que están continuamente mirando el tráfico, pues para ellos sacar información de cuántos vehículos están pasando, a qué velocidad, no lo sé. Son cosas que se me ocurren. Da miedo eso, ¿no? Da miedo un poquito. Muchísimo, muchísimo miedo. Vale, y bueno, ahora pues pasando, dejando el miedo a un lado, pues vamos con el tema de la semana. Así pues, Johnny, esta semana, ¿de qué vamos a hablar? ¿De servicios en Android, por ejemplo? Sí, esta semana, ¿cómo lo adivinaste? No sé, algo que me has comentado antes. Crear servicios en Android con Delphi es bastante sencillo, es bastante fácil. Sin embargo, uno creería que es como en Windows, que uno puede colocar cualquier cosa en un servicio, ahí en el datamódulo, ¿cierto? Y utilizarlo normalmente. En Android es un poco... hay que tener un poco más de cuidado. En un principio creí que el problema era con los hilos. Y bueno, también hay que usar los hilos, igual que con una aplicación de Android normal. Hay que ponerle cuidado a esa parte. Y al principio creí que tenía un problema y resulta que se me cerraba la aplicación. Se me caía el servicio y yo creí que eran los hilos de ejecución. Entonces, cambiaba los hilos, volvielos, cambiaba, volvielos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y el error salía, pues, un access violation que no dice mayor cosa, ¿no? Y entonces, bueno, estaba ya a punto del desespero, por decirlo de alguna manera, tú lo sabes. Y resulta que el problema no eran tanto los hilos, sino que ahí lo que hay que ponerle mucho cuidado, la parte de servicios, es que no utilicemos nada que tenga que ver con la interfaz. Por ejemplo, en Windows, en un servicio de Windows, tú puedes colocar un, por ejemplo, un dialog, Open Dialog en el servicio. Y él te compila y si no lo utilizas, pues, te va a funcionar. Y si lo utilizas, pues, te va a hacer alguna cosa. Por decirlo, se me ocurre ese ejemplo, ¿no? Alguna cosa hará. Pero, no sé, te va a caer el servicio. En Android, si es mucho más delicada la cosa. Y si, por ejemplo, con el solo hecho de referenciar en una unidad. Algo así como, por ejemplo, el TOAST. No sé si todos conocemos el TOAST. El TOAST es como ese mensaje que sale abajo, como un aviso, ¿cierto? Que aparece y se va desvaneciendo, ¿cierto? Eso es como el API de Android, ¿cierto? En Delphi, para nosotros, acceder a ese TOAST, que es de la API de Android, utilizamos la unidad FMX Android Helpers para poderlo dibujar. El solo hecho de colocar en el uses FMX Android Helpers nos va a tumbar el servicio. Cuando de pronto él trate de usar el TOAST, ahí, pum, se va a caer el servicio. Y, claro, lo habitual es que cuando programamos un servicio, primero lo programamos en VCL, ¿no? Y después, o sea, en formato visual, y después lo pasamos a servicio, que es lo habitual. Entonces, claro, lo normal es tener muchas unidades visuales. Exacto. Entonces, creo que ese fue el error que cometí al principio. Resulta que yo hice todo para que funcionara en la aplicación de Android, ¿cierto? Ahí funcionó perfecto. Es una aplicación que lo que hace es detectar la caída de conexión o el cambio de conexión a móvil, Wi-Fi, todo el tema. Y ahí me funcionó perfecto, todo muy bonito. Y cuando ya lo pasé a servicio, cuando pasé todas estas unidades a servicio y todo, pues ahí fue donde empezaron los problemas. Y yo no comprendía si ya me había funcionado, ¿por qué ahora ya no me funciona? Y encima que a veces me funcionaba y otras veces no. Y, bueno, me tocó volver a hacer el servicio, volver a empezar, volver a empezar como unas cuatro veces, hasta que por fin comprendí qué era lo que pasaba, porque, pues como decía, en principio creía que era un tema de hilos, ¿no? De hecho, creo que te lo comenté varias veces. Claro. Pues, sí, pues imaginad que estos son cosas que a lo mejor nos ha llevado ¿cuántas horas? Diez, quince horas, por ejemplo, de montar, de montar. Y ahora mismo ya lo estamos diciendo a todo el mundo, cuidado con eso cuando hagáis un servicio. Imaginad que, la verdad, que el compartir estas cosas con todo el mundo, ojalá hubiéramos encontrado esto antes, ¿no? Y no hubiéramos estado tantas horas echando en eso. Porque yo una de las cosas que tengo es que se me suelen quedar estas cosas, cuando lo leo de otras personas, ¿no? Y ya te hubiera guiado y te hubiera dicho, oye, mira, que tengas cuidado, que no puedes poner nada visual ahí, ¿verdad? Entonces, y no, como no teníamos constancia de ello, pues no lo sabíamos. Y la verdad es que es súper importante el que cada uno vayamos poniendo nuestro granito de arena para ir explicando todo ello. Exacto. Bueno, por ahí encontré, ya después de saber cuál era el tema, entonces creo que como no somos unos avesados en el idioma inglés, entonces ahí cuando ya encontré el problema, ahí sí comencé a encontrar artículos al respecto. Y encontré por ahí uno muy bueno de Daniel Etetti, donde habla del tema y dice que lo que tenemos que hacer es todo lo que utilice Activity, que la actividad en Android es la parte visual, entonces lo cambiamos por el contexto de la clase. Ahí ya pude como entrar y visualizar pues las unidades. Hay muchas unidades de Delphi que utilizan el Activity, entonces uno lo que hace es copiar la unidad, cambiar el Activity por el contexto y ahí sí ya puede uno trabajar con ellas, ¿no? Claro, qué interesante. Es como de cuidado el tema, ¿no? Muchísimo. Y bueno, ¿alguna cosilla más sobre servicios? Cuando uno crea servicios en Delphi, uno debe decirle, digamos, File, New, crear un servicio de Android, ¿cierto? Ahí programa su servicio, pero entonces uno puede crear diferentes tipos de servicio. Ahí aparece como un asistente donde uno le puede decir, voy a crear un servicio local, un servicio remoto y hay otras dos opciones que es un intent local y remoto también. Entonces uno puede decirle, un servicio local es un servicio que funciona a partir de nuestra APK principal. O sea, nuestra APK principal es la única que va a poder acceder a ese servicio que es un servicio local. Por ejemplo, supongamos que nosotros estuviéramos haciendo WhatsApp, ¿cierto? Entonces WhatsApp tiene un servicio que sincroniza los mensajes, ¿cierto? Y a WhatsApp no le interesa que otra aplicación vea o se comunique con el servicio que sincroniza mensajes, sino que solo quiere comunicarse él. Eso sería un servicio local, ¿sí? Y un servicio remoto es donde yo puedo crear un servicio al que puedo acceder yo, pero también puedo permitir que otras personas accedan a ese servicio como tal, otras aplicaciones. Mira, qué engañoso el nombre. Exacto. Sí, porque uno creería en principio que es un servicio que está en otra parte, ¿no? Pero realmente es como un servicio compartido. Está también, uno puede iniciar un servicio. Iniciar un servicio nos sirve para, cuando uno usa el start del servicio, sirve para iniciar el servicio a partir de la aplicación. Y cuando se muere la aplicación, el servicio, si lo hemos colocado de forma stick, eso sí tocaría pues como mostrarlo de otra manera. Entonces el servicio queda añadido y si se cierra la aplicación principal, el servicio sigue corriendo. Pero también hay otra cosa que se llama el bind o el bound del servicio, donde yo utilizo el servicio y el servicio estará vivo solamente hasta que yo decida. Entonces si la aplicación se llega a cerrar, el servicio también se cierra. O si yo le hago un bind al servicio, también moriría. Pero entonces puedo tener, por ejemplo, un servicio. En ese caso es muy útil también para los casos donde yo puedo tener un servicio remoto y le hago bind o bound, ¿cierto? Y tengo otro servicio que también se conecta a él. Cuando ya las dos aplicaciones o los dos servicios o todo lo que se esté conectando a él, deje de utilizarlo, ahí ya ese servicio muere. Esa es la diferencia como entre Started y Bound. Madre mía. Pues muy interesante. Todo ello referente a los servicios en FireMonkey. Quiero aprovechar este momento de atención para comentar una cosilla, Johnny. A finales de mayo, el 25 de mayo, entra una ley nueva en la Unión Europea que se llama Reglamento General de Protección de Datos, la RGPD, y nos obliga a volver a pedir a la gente que se vuelvan a apuntar para poder enviarle mailing, ¿vale? Nosotros desde aquí enviamos mailing a la gente que está apuntada a nuestra plataforma, ¿vale? A los socios de No Solo Delphi cuando viene un nuevo episodio. Y también nuestra idea es cuando tengamos cosas interesantes que compartir también enviarlos. Todavía no hemos usado eso, ¿no? Todavía no hemos enviado nada porque tampoco hemos tenido cosas interesantes fuera de lo que hablamos en el podcast, ¿de acuerdo? Pero si, por ejemplo, Embarcadero nos regala licencias para los oyentes, pues bueno, crearíamos un mailing para ello, ¿no? No creo que a la gente no le importara recibir eso, ¿no? O un sorteo para conseguir una licencia, cosas así, ¿no? Pero el tema es que nos obliga antes del 25 de mayo que se tengan que volver a aceptar la política de privacidad de la información, ¿vale? Entonces es posible que durante las próximas dos semanas, antes de ese día 25, reciban los oyentes un mail diciendo que necesitamos que haga clic en un enlace que se enviará. Y ellos tendrán que rellenar unos datos personales y darle a aceptar o dar el consentimiento como que quieren que le enviemos correos electrónicos con información sobre lo que hacemos, ¿de acuerdo? Como bien sabéis, toda esta información bien son los podcast que hacemos como información comercial que también enviamos en los mailings, información comercial propia o de terceros. Si hablamos de cualquier cosa o hablamos de Delphi mismo, al final es algo comercial. Puede ser que nosotros ganemos o no, ¿vale? En este caso no ganamos con Delphi porque no nos pagan, ¿no? Pero sí, el decir la palabra Delphi es una palabra, en este caso creo que no es reservada, pero hay una empresa detrás que se beneficia de este marketing que está recibiendo, ¿no? Y bueno, no sé eso en leyes porque no soy abogado, no sé cómo se trasladaría. Lo único que sé es que el 25 de mayo sale esta nueva ley y que está todo el mundo un poco asustado con este cambio nuevo y que recibiréis ese mailing, ¿de acuerdo? Sí, es bastante complejo. Esas leyes de la Unión Europea siempre complican un poco la cosa, ¿no? Por ejemplo, estuvo la ley esta donde tenían que poner ese letrero donde la gente aceptaba las cookies. Ahora la quitaron, ¿no? Ahora con esta nueva ley pues la ponen de otra manera, ¿no? Incluso cuando se vende por internet hay que hacer ciertas cosas a tener en cuenta. Imagínate cómo será de grande que hasta WordPress está cambiando para cumplir esa ley. Sí, que no es poca cosa. Cuando salió la ley de Cookie en España pues nadie hizo nada. Ninguna empresa, ni WordPress, ni nadie puso nada porque como era solo España pues no ocurre nada, ¿no? Pero en este caso la ley es un poquito más grande y la verdad que están todos muy pendientes de ello. Y bueno, creo que con esto, con leyes, nos despedimos de este episodio número 27. Esperamos que os esté gustando los podcast de esta manera, de que estamos haciéndolo, con menos escaleta, con menos opciones y un poquito más directo al grano. Pero rogamos que entréis en iTunes, directamente en iTunes y busquéis nuestro podcast y allí podéis poner las valoraciones 5 estrellas. También si ponéis recomendaciones en iBooks y comentarios dentro de esa plataforma pues ayuda a que se tenga en cuenta porque la verdad ahora mismo en iBooks no lo tenemos puesto de manera de pago. Luego, todo lo que sea comentario, recomendación y demás pues valen para mucho para que puedan subir este tipo de podcast. También lo estamos poniendo en YouTube, en YouTube y ahí también pues ya sabéis cómo funciona YouTube, no hace falta que os lo cuente, ¿no? Así pues, de poner las recomendaciones, manito arriba, que eso lo que hace es que el algoritmo interno de esas plataformas nos recomienden nuestro podcast a la gente que vayan accediendo y le interese en temas de programación, de base de datos, de Delphi sobre todo, ¿vale? Y bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Chao.